Gracias a LATAM Airlines Perú, veinticinco años volando hacia el Perú que soñamos. Somos RPP, la voz de todo el Perú y esta semana aquí en RPP es la semana de Trujillo. Nuestra compañera Noemi Mamani con la asistencia técnica en cámaras de Luis Loaiza, ellos están toda esta semana en Trujillo y hoy Noemi, qué rico, qué maravilla la verdad, nos va a mostrar cómo se prepara un cabrito norteño. Hola Noemi, buenos días, buenas tardes ya. ¿Cómo están? Seguimos recorriendo el norte del país, estamos en Trujillo comiendo rico. Atójense, atójense chicos, por favor, porque miren lo que tengo en la mesa a esta hora para el almuerzo, para que se hagan una idea, ¿no? Platos, a ver, con múltiples ingredientes, del mar, de la sierra también, aquí estoy con Luis, Chef con veintidós años de experiencia, me dice que viven felices en su casa, todos gorditos, bonitos y gorditos. Así, hola, hola con todos, vamos a ver un plato, plato. Acá tenemos el delicioso cabrito, que es la tradición del restaurante Mochica de Doña Fresa. Se come bastante en el norte. Sí, no nos confundamos, es el Mochica de Doña Fresa, ¿no? Acá tenemos la tradición, el famoso cabrito, guando o desguandado, sin hueso, con su frejol, su yuque y su arroz. Y suavecito, como para cortar. También le tratamos que solamente el Mochica ahora no se trata, solamente es tradición, como antes pensaban. También tratamos de innovación gastronómica. Por eso estamos presentando diversos tipos de platos, potajes. Como acá tenemos una deliciosa causa cevichada. Usted nos pregunta si de repente, si tenemos algún secreto lochera. Yo solamente sé lo que decir, que el único secreto es que tengo tres, el amor y la pasión y el arte por la gastronomía. ¿Será de verdad? ¿Será? No sé. En la cocina, en la cocina no hay secretos, no hay tics. Todo lo hace la sazón de la persona. Ahí sí, en mi caso estamos en problemas. Por ejemplo, cuando hablamos de mezcla de sabores, acá tenemos la deliciosa masa de papa prensada. En el centro tenemos chicharrón de pescado con choclo de granados y la salsa cevichada. Y ese es el plus que le das. La salsa cevichada, acá es una mezcla de sabores. Nosotros tratamos de jugar con el para del cliente, ¿me entiendes? Para dar nuevas inspiraciones, nuevos sabores. Y tenemos el deliciosa ceviche norteño. En la parte superior de, a ver, la lechecita de tigre que le está echando ahí Luis. En la parte superior para que sea jugosito, ahí está la caucita amarilla. Bueno. Ahora nos vamos con el segundo plato, que también es un piqueo, es un maricos tipo barbecue. Ya. Con papas cóctel salteadas con chimichurri. Ya. Con langostinos perfumados, salteados con pisco. Tenemos una salsa amarilla anticuchera que es de la casa. Ya. Y se come de esa manera también. Ahí le va echando ahí la salsa, las papas cóctel, son las chiquititas. Las papas pequeñas y partidas y doradas. Perfecto. Por eso hacemos una mezcla de sabores. Tienes barbacoa, tienes la salsa anticuchera. Perfecto. Y ese es un lomo. El lomo salteado. Uy, buena. Del mochica de Doña Frecia, el de la casa. Ya. Acompañado de arroz, papas fritas. Es un lomo saltado, puestamente natural, pero nosotros lo mezclamos con salsa bechamel, silla o soya y un pequeño de mi clas. Y bueno, y aquí yo veo un conocido que yo no conocía, porque yo vengo de la sierra, no conocía, pero grandazo. Camarones arequipeños. Camarones arequipeños que se vinieron a su trujillo. Nosotros lo salteamos, los camarones no lo preparamos normal, lo salteamos y también le agregamos un poquito de pisco para darle, perfumar, aromatizar la preparación. Yo tengo una copa y en la parte baja está el líquido, el pisco. Puedes comer la salsa gold con la palta, como viene acompañado siempre, y puedes tomar como aperitivo digestivo el blue. Aquí tienes todo, con razón, están bonitos y gorditos todos. Aquí me voy a ir rey. Tienes sabores, muy chica Doña Frecia. Muchísimas gracias, aquí me quedo con todo esto. A ver, chicos, encendidos, antójense por favor, porque aquí estoy comiendo, pero delicioso, maravilloso. Desde Trujillo, cobertura especial de RPP, nuestra tierra. Volvemos con ustedes, estudios. Adelante. Gracias a Latam Airlines Perú, 25 años volando hacia el Perú que soñamos. ¡Gracias! ¡Gracias!